¡Cajete, boludo! Hay piedra Buenas, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Acá estamos en el mes de julio Estamos entrando en el invierno En Argentina y en todo el hemisferio sur Y como no, el mes en el que yo tendría que estar ya en la montaña Voy a anticipar algunas cositas Por cierto, después del último video Que bueno, les dije acerca de mi lesión De mi rotura de ligamento Y un cartílago ahí que tengo que arreglar Por fin tengo fecha de operación Esto lo digo de antemano, así ya después no hay más preguntas 21 de julio de este mes Yo esperaba que fuera un poco antes Pero ya saben cómo es esto Orden por acá, orden por allá Análisis de sangre, análisis del corazón Blablabla, lo típico Así que prácticamente va a pasar En el momento que me opere Casi dos meses desde que me lesioné Saben que es algo que se puede vivir Con un ligamento roto Pero evidentemente a alguien deportista como yo Que le gusta todos estos deportes Lo mejor que puede hacer es operarse La última vez me vieron con las muletas En ese momento solamente tenía que usar una Ya para esa altura Pero bueno, para el show del video Aparecí con las dos Pero ahora mismo, si me verán Estoy grabando la voz con el celular Para que se me escuche mejor Fíjense, ya camino normalmente Sin las muletas Hace ya varias semanas Que no las estoy necesitando De hecho Bueno, no Si no me rompo el pie Rompo los auriculares igual Ya está, realmente puedo caminar Relativamente bien No perfecto Voy caminando Joya Pero no puedo caminar largas distancias Y todo Pero en fin Se puede vivir así Esta es mi pierna buena Uno puede estirarla hasta Totalmente, ¿no? Como se ve acá Con la otra no lo puedo hacer Está un poquito menos Pero son algunas las limitaciones Que implican estas lesiones Y otra cosa que siempre les digo Siempre aparecen acá El tema de las redes sociales No es a propósito No es decorativo Lo digo en serio Si les interesa Pueden meterse en esas redes sociales El segundo canal Que es de videojuegos Que nada tiene que ver con este Por eso los separé Porque en su momento Hacía todo en este canal Y era cualquier cosa Juego muchos juegos Multijugador con amigos Nos cagamos de risa Es más informal Y está bueno Ahora sí Hecho el chivo Vamos a arrancar entonces Con el video Del día de hoy Que en realidad Son fragmentos Que me quedé guardados De videos del año pasado Porque dije Bueno Con algo puedo manguear También, ¿no? Lo iba a subir igualmente Estuviese lesionado O no este año La idea era Mostrarlo de previa Al viaje que íbamos a hacer A la nieve Igual se lo subo Este video Porque puede ser también Muy útil Para todos aquellos Amantes del snowboard Alguno le habrá pasado Alguna vez Yo sí les voy a contar Esta que me sucedió a mí El año pasado Después de seis años Andando en snowboard Todavía me doy cuenta Que tengo que aprender Muchas cosas Y bueno Un poco el título del video Les va a dar una noción Les voy a mostrar Varios clips Que tengo guardados Cuando anduve En el Cerro Catedral El año pasado Para poner en contexto Fuimos dos veces A la nieve El año pasado En el mes de agosto A mediados Hubo una sequía Digamos Durante algo así Como tres semanas Durante la temporada Alta de invierno No cayó casi nada de nieve Y sobrevivieron Los centros de esquí Con lo poco que había caído A principios Del mes de julio Que había sido bastante bueno Pero en agosto Se cortaron las nevadas Hubo días de 15, 16 grados Que para una montaña Es asesino eso Nosotros bueno Ya teníamos todo pago Ya teníamos los lugares Donde íbamos a ir El viaje lo íbamos a hacer Igual con o sin nieve Lo que sucedió en Bariloche Es que estuvimos dos días ahí Uno de ellos no fuimos Porque el tiempo estaba muy feo Y realmente ni siquiera había No era ni nieve Era lluvia Sin embargo a la noche Analizando el snow forecast Y demás Decía que estaba nevando Supuestamente No mucho Pocos centímetros de nieve Nada que le aporte A la sequía que había A la poca nieve El cerro catedral Era pelado Básicamente Como un verano No había nada Por lo emoción que soy yo Dije Vamos a aprovechar Porque esta es la última vez Que vamos a venir En el año a la nieve Habrá poca Pero algo cayó Capaz que esto aporta algo Y hace que las pistas Estén un poco mejor Y ahí entonces Es donde va a entrar Este video Pero primero Permítanme La desproligidad Vamos a seleccionar A uno editando videos Con tanto detalle Y demás Para hacer esta desproligidad Este video Fue parte de lo que sucedió Ese día siguiente Que fui a hacer snowboard La parte alta había más nieve Pero abajo Eran pelitos Pelitos de nieve Que con el sol De ese día Ya desaparecía Llevo mi tabla Porque yo tengo la mía Vamos a lo que es La zona de Lynch Que es la parte alta Del cerro Y evidentemente Se veía que había Más nieve ¿No? Por así decir Lo que era La zona fuera de pista Se veía Con un poco más de nieve Se veía bastante cubierta Y yo dije Cayó nieve suficiente Como para Como para hacer Un poco de fuera de pista Dije yo Bueno esa es la clásica Sensación que tenemos Todos los esquiadores Que decimos Vamos a aprovechar Para meternos Por fuera de pista Para hacer un poco De freeride Pero claro También hay que considerar Cuanta nieve cayó Que haya caído Un banto de nieve No significa que se haya Solucionado todo Ni mucho menos Que haya tapado Todas las rocas Por eso Les voy a ir mostrando Este video en paralelo De lo que fue El día que más arruiné La tabla Que más rayé Que más mierda La hice Así estaba el catedral Esa mañana Ven que Está levemente blanco Es un manto fino En la base Pero realmente Era poco y nada Y bueno La parte de abajo Está toda nevada Porque está la nieve artificial Esto que vemos acá Es la parte alta Además de decir El quilombo De gente que había Porque había tan pocos Medios abiertos Mucha gente Estaba en la situación Mía Al ver que Había nevado algo Apostaron por ir A ver con qué Se encontraban Fíjense Como hay unas bajadas Fuera de pista Por acá también Y bueno Yo vi todo eso Y dije Apa Evidentemente La nieve que cayó Alcanza para ser Un poco de fuera de pista Pero Es innegable Que hay piedras Por todos lados Hay yuyerío No era suficiente nieve Realmente Y esto es lo que sucede Empiecen a escuchar el ruido De mis primeras bajadas Evité mostrarlo En el video De Snowboard en Cerro Catedral Porque dije Esto da para otro video Realmente Para analizar Qué no se debe hacer Cuando hay poca nieve ¿Escuchan ese ruido? De vidrio Que se escucha pocas veces No siempre Pero lo van a escuchar Bastante seguido Te complica Bueno tampoco Te importó mucho A ver Si Cuando escucharon ese ruido De vidrio Es la nieve Más que nieve Hielo Que había abajo Significa que la nieve Que cayó nueva No alcanzó a cubrir todo De manera significativa Era una capa Muy fina Y abajo estaba todo duro Y justamente Acá está el ejemplo Esa nieve nueva Tapaba apenas Un poquito Las piedras Y yo me mandé A hacer fuera de pista Y evidentemente Pasando por esos sectores Ya les digo Que la tabla La iba a pasar Demasiado mal Cuando rozás una piedra Perdés el equilibrio Muy fácil Y así Me fui cayendo Muchísimas veces Además que no es Solo peligroso Para la tabla Sino para uno mismo Poder lesionarte Eso es una de pista En la misma pista Había un poco De la nieve nueva Y aún así Se sentía el ruido De vidrio De rayado De duro Miren esto ¿Cómo te caíste Emma? Bueno A esa altura La tabla ya la tenía Bastante rayada Gires como gires Los rayones También influyen mucho En la movilidad Y en el equilibrio De la tabla No solamente Me caigo Que si no me voy Por un costado Bueno Acá Acá Ay Dios Esta parte me la acuerdo Cuando te acercabas A las piedras Y andar bastante rápido No te daba el tiempo Para reaccionar Y frenar O esquivarlo Y así bueno Me llevé Una y un millón de veces Piedras Y rayeto A la tabla Otra Ven lo que les digo Cada ruidito Como esos Súmenle un nuevo rayón A la tabla Ven que hay muchas piedras Que no se ven La tabla la siente Pasa el rayón Por encima Porque claro Que vos tengas Esto De capa de nieve nueva Al ser Nieve polvo Como le decimos Al pisarla Al aplastarla Esa nieve No tiene nada de volumen Y prácticamente La capa es mínima Y pasa lo que pasa La tabla Siente los rayones Igualmente De todo lo que esté Por debajo Sonidos que duelen Diría yo Acá creo que es una caída Esto más un blooper Un palo Un palo Un palo me di Espectacular Todo bien Seguimos La tabla rayada Es indominable Realmente Ahí atrás Hay un parque Que se caen Ahí le digo Discúlpenme Pero es el hielo Fíjense Yo trato de esquivar A los que estaban Frenados En el medio De la pista Para pasar por arriba Y fíjense el ruido De hecho ahí Me muevo Y me arrastro Yo estaba andando Una pista de patinaje Yo estaba haciendo Es nuevo Ahí también Hice otro Fuera de pista Innecesario Sigue haciendo mierda En la tabla Si mate Hice cuanto tarde Y este Es el momento Para ver El resultado De hacer patinaje Sobre el catedral Y no snowboard No se si se verá bien Por el tema de la luz Que es otro tema Ahí está Este es el resultado Entonces De ser un manija Y no ser tan precavido Con la tabla Miren estos rayones Para nada superficiales Bastante profundos Fíjense lo que Miren esto Miren eso No 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 es que la destrocé No caen en piedras No hagan freeride Con poca nieve Nos vemos cachorro Nos vemos en la ruta A viajar A volver Y nada mejor Que despedirse Volviendo con la tabla Así Fíjense No Entonces Que mensaje Quiero dejar con esto Porque tampoco es un video Que aporte mucho más Más que nada tips Podrían ser Para todos aquellos Esquiadores Y snowboarders Que tienen Un nivel intermedio No se emocionen No se vuelvan Tan manijas Como yo Porque a muchos Le habrá pasado esto Y a los que no le pasó Y ven este video antes Están a tiempo De no cometer errores Primero importante Si hay nieve Durante esa noche Averiguen Cuanta nieve cayó Realmente Utilicen snow forecast Fíjense Cuanto nevó Cuanto va a nevar Pero realmente Si te dice que cae Dos o tres Cuatro Cinco centímetros De nieve No es más que Una capa Que tapa Las piedras Pero no significa Que está para hacer Un freeride En el cerro Para nada Sean precavidos Siempre Más que nada Si tienen su tabla No vayan a destruirla No la rayen De esta manera Tiene arreglo No pasa nada por eso Pero Fíjense Lo que hacen La terminan destruyendo Todos los que hicieron Freeride Antes que yo Que se veían Esas líneas marcadas Y son Unos kamikaze Seguro que rayaron La tabla también Como yo Esto seguramente A muchos le habrá pasado Los que son por ahí Más profesionales Nivel avanzado La han vivido Y saben que No pueden emocionarse Demasiado por un poquito De nieve Porque estas son Las cosas que pasan Segundo También Precaución para ustedes mismos Porque al haber piedras Una caída Podés golpearte No solamente El hecho de la cabeza O lo que sea Yo en una de las ocasiones La tabla Se trabó con una piedra Y me caí para adelante Y golpeé con la rodilla Que eso no sé Si lo había contado Golpeé con la rodilla Y me dejó un dolor Tremendo Durante varios días La rótula me parece Que es el hueso ese Es bastante doloroso Realmente Y podría incluso Generarle a una fisura Y lo que sea Entonces Por el bien de la tabla Por el bien de ustedes Si hay una nevada mínima No se emocionen Primero Si hay poca nieve En el cerro Una nevada tan suave No cambia nada Si tienen la posibilidad De ir muchos días Esperen a que el pronóstico Les diga buena nieve No gasten plata tampoco Yendo al cerro En esas condiciones Porque no se disfruta Así que esa es mi recomendación Principalmente Por ahí A los De nivel Inicial Intermedio Como yo Que no se tienen que emocionar Si toca toca Buena nieve Y si no No se vayan del cerro Enojado Y encima con la tabla De esta manera Le paso Les voy a dejar Un videito Fui y subí la escalera Así que valoren ese esfuerzo De subir con un ligamento menos Y ahí les estoy mostrando Justamente como quedó La tabla ahora Cuando Bueno Le impacta la luz Van a ver Que algunos rayones Se notan Pero cuando le pasan la mano Están completamente arreglados Está todo tapado Con Con Kofix Y está bien La arreglaron La rescataron muy bien La tabla Después del maltrato Que le di Durante ese día En el cerro Ahora si los dejo No quiero hacer un video Muy largo con esto Ahí está Puse la cámara En primer plano Más grande Tengo material todavía Para traerles Recuerden que todavía Me falta algo así Como unas dos semanitas Un poquito más Para esta operación Y ya después Arrancar todo de cero Pero estamos bien Por ahora Este tiempo que me queda Aparte de hacer trámites Y que se yo Estoy caminando sin problema Ya salí a andar en bicicleta No Soy Soy demasiado hiperactivo Para estar tanto tiempo Sentado Al fin y al cabo A pesar de que se te rompe Un ligamento Hasta que te operan Te vas recuperando Y podés caminar Eso es lo bueno Éxitos a todos los que vayan A la montaña Espero que tomen este tip A partir de una experiencia propia Lamentablemente como todo Se aprende a base de errores Si hay alguno por ahí Que me sigue en el canal Por el tema de la nieve Y demás Si quieren compartirme material Quizás Material de suscriptores Podría hacer un video de eso Si me dan bastante material La verdad que se los voy a agradecer Estaría bueno Fíjense de que forma Uno se la rebusca Para tener material Sin mucho más que decirles Me despido Y nos veremos en el próximo videito Cuídense No solamente tengan en cuenta Estos tips Cuídense Un mes Dos meses antes De ir a la montaña No jueguen a fútbol como locos Adiós Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.